Ahora les voy a hablar del planeta Tierra. El planeta Tierra gira alrededor del Sol. Y cuando gira, se llama traslación y se demora un año en dar la vuelta. Así provoca las estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano. Este movimiento se llama rotación, que se demora un día en dar la vuelta. Así provoca el día y la noche. Él tiene la tierra más agua que tierra. Y hay que cuidarlo, no hay que tirar basura, hay que plantar algoditos y hay que reciclar. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No importa ya! Pero de ahí te cuenta. Después le decís.